En el año 1631, nace al sur del estado grande, real de minas de San José del Parral. Hidalgo del Parral, Chihuahua, bello mineral con brillante historial. Y en este 2014, en el punto mismo donde nace Parral, Mina La Prieta, celebramos el inicio de una tradición. Feria San José del Parral. Feria San José del Parral 2014. Son nuestras fiestas. Siéntelas, vívelas, gózalas. Es nuestra historia y tradición. Y todo el amor por nuestra tierra. Ven y vive tu fiesta. Del 25 de abril al 4 de mayo. Ayuntamiento 2013-2016 presenta... Originalia del poblado de Mesillas Concordia, Sinaloa, México. La agrupación musical que inició hace más de 18 años su camino en la música. Dirigido hacia el éxito. La adictiva banda San José de Mesilla. Oriundo de Mazatlán, Sinaloa. Y con sus largos 10 años de carrera artística, incursiona en el medio musical como solista. Después de haber militado por varias agrupaciones del mismo estilo musical. Soy Lizárraga. Soy Lizárraga. Más alto que me quisieras, que por mí la vida dieras. El dueto formado por los hermanos mexicanos José Luis y Raúl Ortega dan vida a Río Roma. Por eso yo te amo porque es más de lo que había soñado. La cumbia. Su sonido se caracteriza por la permanente búsqueda de nuevas formas de expresión. Una búsqueda donde nuestro grupo invitado se encuentra con el ritmo de cumbia en todas sus formas. Gracias a todo el esfuerzo puesto y a todas las motivaciones recibidas. Y cumpliendo sus sueños, llegan a movernos. Surcora, escándalo. Dicen que al cielo se llega bailando una cumbia. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti. En todas partes estás tú. Nos prende su música. Llegan a nuestra feria en Gran Baile. Los Ángeles Azules. Disco nuevo bajo el brazo. Llega Conjunto Primavera. Lo que se dice amor no encuentro. La agrupación originaria de Mazatlán Sinaloa fue creada en el año 2010. Calibre 50. Estoy engañando con otra. Aquí estoy ya en el hotel. Y para cerrar, por primera vez en Parral. Rompiendo récords y todas las expectativas. Alfredito Olivas. Con la novedad de que ya te olvidé. De Chihuahua, del Parral, Chihuahua. Para ser exacto, su amigo Alfredo Olivas. Por ahí este 4 de mayo. Ahí por primera vez en Parral. Mis amigos, ahí los quiero ver. Vamos con todo el equipo por ahí. Los belicazos de primera. Y por su servilleta. Ahí los vemos. Primeramente ellos este 4 de mayo. En Parral, Chihuahua. Por primera vez. Gracias. Son las novedades que ya te olvidé y ya no me interesan. Vive la Feria San José del Parral. Del 25 de abril al 4 de mayo.